Atenta por favor a la cámara de ahí porque cuando salga, arriba. ¿Crees que podría salir a tu balcón, por favor? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Nunca me he hecho una sorpresa así o que sea tan así detallista. Soy una mujer muy afortunada de tener alguien como esta. Bienvenidos a su canal preferido, yo soy tu amigo Carlos Martos y esto es mi media naranja. El día de hoy nos encontramos acá con mi amigo Fabricio. Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy gusto. ¿Todo bien el día de hoy? Todo bien, de hecho. Bastante contento y nervioso supongo por lo que planeas hacer. Un poco nervioso de hecho, pero estoy emocionado también. ¿Tú crees que la mujer a la que le vas a hacer la sorpresa vale la pena? Yo creo que es la mujer, yo creo que es la flaca y siento que estoy muy enamorado de ella y espero que realmente bajéis y esté como que tan emocionado como yo, ¿sabes? Que queremos ver eso. Hoy es nuestro aniversario de hecho. Ay, ay, ay. Entonces hermano, y es una fecha especial. Sí, de hecho. Supongo que la quieres muchísimo, ¿no? La amo de hecho, o sea, la amo. Te juro que amo estar con ella y quiero pasar. Hemos tenido problemas de hecho. Y esto es como que una forma de revivir un poco el cariño que se ha perdido un poco, ¿sabes? Entonces hermano, no dejes que eso se pierda. Pues entonces vamos a sorprenderla como debe ser, ¿no? Algo chévere, algo bacán. Obviamente. Muy bien hermano, no podemos ir con las manos vacías. Ella se merece lo mejor. Sí. Así que vámonos hermano, venga. Vamos a ver. Gracias. En esta ocasión nos hemos tenido que acelerar porque no vaya a ser que salga y nos vea y chao sorpresa. Sí. Pero como todo está listo y no sale, tienes que llamarla. Hay que llamarla y esperar que salga y que vea esta increíble sorpresa que le he preparado. Hermano, sí, acá está, mira el corazón, con pétalos de rosa. Las rosas que supongo que son sus favoritas, ¿no? Que le gustan mucho. De hecho, yo la conozco y sé que ella tiene realmente un gusto especial por estas rosas. Excelente hermano. Bueno, entonces, llámala por favor. Para que salga. La idea es que salga hermanito. Vamos a ver cuál es su carita. Atenta por favor la cámara de ahí porque cuando salga, arriba. Aló. Tireme, dame. ¿Qué pasa? Aló mi amor, este, ¿crees que puedas bajar? Estoy, este, afuera, quiero que veas algo. Que salga su balcón primero. Ah, ¿crees que podrías, crees que podrías salir a tu balcón, por favor? Para que lo veas, dice acá. Ya, está ahí, está ahí, está ahí, espératela. Está ahí, está ahí, está ahí, está, mire, mire. Sorpresa. 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 Sorpresa, se emocionó, se emocionó. Ahora va a bajar, ahora va a bajar, ahora va a bajar. Bueno, capta, capta su salida ya, por favor. Hermano, ¿el que vaya a recibirla o nos quedamos los dos? Ah, ¿las rosas? A ver, a ver, hermano, ándate con esto, ¿eh? Recibe la... Que venga ella hasta acá. Hermanito, nos quedamos acá entonces, ¿ya? A ver, vamos a ver ahí. Ah, verdad, pero como vamos a ir ella, si la sorpresa está acá. Vamos a ver que venga, que venga, por lógica. ¿Estás cuenta? Vamos a ver que tan contenta está. A ver, a ver. Realmente estoy como que súper emocionado, un poco nervioso, pero emocionado. Súper enamorado, de hecho. Ey, ey, ey. ¿Estás súper enamorado? Sí, súper enamorado. Ah, sí, porque no cualquiera hace sorpresa, no cualquiera se arriesga, ¿no? Claro, arriesgarse, de hecho, conlleva un poquito de miedo, pero es importante de eso en cuanto. Sí, obviamente la emoción, la adrenalina que te da, ¿no? Chévere, chévere. A ver, espero que no sea como la mayoría de chicas que se va a maquillar. Uy, no, ojalá que no. Espero que baje rápido, mano. Ojalá que baje rápido, que baje rápido. Ok, vamos a esperar nada más que llegue. Creo que no se vaya a retocar antes. A ver, vamos. Ok, está en la puerta, ya está en la puerta, ya. Uy. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Recibela, por favor. A ver, a ver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video